Cuidado, 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 cuidado con las señoras que te complican y te enamoran Atención, reflexión, entregue su corazón y ten cuidado con el amor, cuidado, 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 cuidado con las señoras que te complican y te enamoran Atención, reflexión, entregue su corazón y ten cuidado con el amor, si te dicen siento frío ten bastante precaución Porque todas, todas quieren un abrigo de visón y si te dicen que tú les gustas y que no quieren a nadie más No dejes que te engañen porque te quedas sin libertad Cuidado, 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 cuidado Cuidado con las señoras que te complican y te enamoran Atención, reflexión, entregue su corazón y ten cuidado con el amor Cuidado, 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 cuidado Cuidado con las señoras